Yo no soy yo, bailando, el tipo se encontró, bailando, bailando, mis hijos se daban Y yo no soy yo, bailando, bailando, mis hijos se daban Y yo no soy yo, bailando, bailando, bailando Y yo no soy yo, bailando, 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 mis hijos se daban Y yo no soy yo, bailando, 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 mis hijos se daban Y yo no soy yo, bailando, bailando, mis hijos se daban Y yo no soy yo, bailando, 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 ahora estoy disfrutando Bailando, bailando, bailando